Pero igual, aquí está con vosotros, yo pienso de que dentro de los procedimientos que se establecieron, pues, es una 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 obligación del del ejecutivo proveerle la seguridad a los candidatos que que llegan a la a la final, y por supuesto a quien salga victorioso en este tan tan esperado balotaje. Sin embargo, yo la primera pregunta que me hago para para tratar de entender esta situación es, ¿realmente estarán en riesgo los candidatos finalistas, por ejemplo, de quién? Del crimen organizado, de fuerzas oscuras, de algún sector particular, digamos, que quiere entorpecer el proceso, o simplemente la la movilidad de de muchas cosas que que pasan, que supuestamente suceden, o que son creadas, digamos, en las redes sociales, es lo que comienza a generar cierta incertidumbre. En las últimas elecciones, Luis Felipe, ninguno de los candidatos finalistas ha sufrido, digamos, un ataque o algo similar, digamos, para prever. Y yo creo que hoy, esa es mi percepción, el tema judicial ha dimensionado el problema del proceso electoral. Yo creo que el debate debe ser, sigue siendo político, y la parte judicial pues se resolverá ante las instituciones responsables. Pues bueno, creo que con este preámbulo, que aprovechando la experiencia de nuestros invitados, valía la pena poner sobre la mesa, y entramos al tema como tal, que tendrían que estar proponiendo los partidos que contiendan el tema de seguridad. Tenemos datos interesantes que seguro después durante esta entrevista vamos a ir analizando con ustedes, pero tal vez para poder dar una visión general, ¿cuál es la clave para poder entender el tema de seguridad en una frase? ¿Cuál sería la solución en su opinión? Recordando otras que ha habido, ustedes recordarán ofertas electorales como mano dura, cabeza y corazón añadía, pero también había otra que decía combatir la violencia con inteligencia. ¿Hay alguna manera en que ustedes podrían, digamos, recuperar el espíritu de lo que esas frases ofrecían en el momento actual? Doctor Jiménez, empecemos con usted. ¿Cómo, en pocas palabras, qué es lo que tendrían que estar ofreciendo los candidatos en el tema de seguridad? Yo, fundamentalmente, como yo defino la seguridad como condiciones para la búsqueda del bienestar, es precisamente, se resume con el desarrollo de esas condiciones. Para ponerle una frase, esto, fortalecer la institucionalidad para crear las condiciones para que las personas busquen su propio bienestar. Bueno, coronel Meria. En su opinión, ¿qué deben ofrecer los candidatos? Bueno, yo creo que deben de, primero deben de ofrecer, cumplir con toda esa serie de instrumentos internos que ha generado, digamos, nuestro sistema legislativo, y los acuerdos internacionales a que Guatemala se ha comprometido. Yo creo, digamos, que la respuesta a este problema va a tener mucho sentido, dependiendo de quién sea designado por cada, por el que resulte ganador, a cargo del Ministerio de Gobernación, por un lado, y por otro lado, dejo esto sobre la mesa, tomar en serio el hecho de que Guatemala cuenta con un sistema nacional de seguridad, que fue aprobado en el dos mil ocho, y comenzó a funcionar, más o menos en el dos mil once, cuando, cuando, cuando se promulgó su, su reglamento. Creo yo que, digamos, este, este instrumento que es importante, porque reúne a varios actores determinantes para entender un poco más el fenómeno criminal, o sea, es decir, cuando, cuando digo esto, realmente tenemos que preocuparnos un poco más de la presencia de carteles, digamos, en el, en el norte del país, la movilización de las tropas mexicanas tiene algún sentido, son suficientes que se den trescientos, por ejemplo, para atender el problema, o solo es una, una respuesta, digamos, aleatoria a todo lo que está sucediendo, y creo que ahí hay un enorme déficit de gente, digamos, que está alrededor de los candidatos que conozcan realmente el tema de la seguridad. Ahora, bueno, ya lo mencionó usted, el reto que hay en torno al narcotráfico, y quisiera retomar este dato que nos parece relevante, es de este informe que publica el cien, y es que de dos mil veinte, dos mil veintitrés, se redujo un ochenta y dos por ciento de la cantidad de cocaína que fue incautada en Guatemala. En dos mil veinte se incautaron más de trece mil kilos, y en cambio en dos mil veintitrés, en lo que va del año, que bueno, ya estamos en agosto, son dos mil trescientos kilos. ¿Cómo entiende usted esta disminución en las incautaciones, y qué nos dice de los retos que se está teniendo desde seguridad, doctor Francisco Jiménez? El problema que tenemos en tema del narcotráfico es que la incautación es pareciera que es el único dato que nos permite evaluar el tema de la de esta actividad, pero es muy complicado porque pueden interpretarse de dos maneras. Uno, que ha habido éxito de parte de las instituciones de seguridad, y que han permitido el bloqueo del trasiego de droga, por eso se incauta menos. Pero la otra, digamos, interpretación posible, es que las organizaciones del narcotráfico han encontrado mecanismos más, digamos, ágiles para ellos, de hacer el trasiego. Es difícil de saber cuál de las dos interpretaciones ciertamente la más acertada. Lo que sí es cierto es que, digamos, el tema de las incautaciones solo es un elemento de análisis, hay un, tenemos que considerar otros elementos más. El punto fundamental del abordaje de este tema es fundamentalmente el tema de su vinculación, esta actividad con el territorio. Es decir, cómo en la práctica hay un control del territorio que les interesa a ellos precisamente para poder hacer el trasiego. Y territorio me refiero fundamentalmente a las rutas y la garantía que puedan tener de seguridad para esa actividad ilícita de esas rutas. Este es el gran desafío que tenemos como país. Y entiendo lo que usted plantea, o sea, en general son pocos los datos que se tienen sobre las drogas y el tránsito que tienen en el país, pero tal vez solo para para ver si lo entendí bien, lo que usted nos está diciendo es este dato de las incautaciones, no nos dice si está pasando menos droga por Guatemala porque tienen otras rutas, si sigue pasando la misma y no se incauta, o sigue pasando pero por mecanismos que las autoridades no detectan, es así. Exacto. Y no necesariamente no detectan por ineficiencia, porque recordémonos que estos grupos en relación al Estado siempre van un paso adelante porque son los que motivan su actividad ilícita. Bueno, y ya que estamos hablando del tema que sacó Marjorie a corazón, que realmente lo platicábamos con el general Ronald Cecilio Leyva un par de días atrás, coronel Mérida, hace unos años era muy evidente, digamos, había cierto tipo de violencia frecuente que se vinculaba con el narcotráfico, ¿cómo se nota ahora esa actividad en Guatemala? Si es que se nota más o menos que en aquellos años a los que hago alusión, ¿cómo lo ve usted? Pues yo yo veo que realmente no no es, digamos, tan tan relevante e importante, digamos, hoy en día, porque la violencia que ocurre sobre esta temática, digamos, se le acumula alrededor de los grupos que operan en el límite fronterizo de nuestro país. Es decir, nosotros no estamos viviendo la situación que está pasando México, digamos, en 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 su frontera con Estados Unidos, que hay tapada, digamos, de de grupos de del narcotráfico, de los carteles, toman ciudades, y hay un esfuerzo, según las noticias de hace como dos o tres días, por declarar territorios liberados algunas partes, digamos, de algunas áreas de ese lugar, pero no lo estamos viendo aquí en la capital, más que las incautaciones que están haciendo, y que eso, pues, de una otra forma, debería de disuadir. Sin embargo, yo yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que preguntó la licenciada Mario, y es decir, ese dato que que nos dan, digamos, para para el caso propiamente del del análisis, es conveniente determinar también cuál es el nivel del aumento de consumo en Estados Unidos, o en México, porque eso es, digamos, de una otra forma, digamos, nos da la idea de que está pasando por otra ruta, digamos, y más o igual cantidad de narcotráfico vía México hacia Estados Unidos, pero no tenemos los datos duros, digamos, de de si el consumo aumentó o no, porque lo que está de moda hoy en Estados Unidos y México es el tema del fentanil. Ya, y bueno, esto es interesante. Este es el tema en Estados Unidos por ahora. O sea, usted nos puede decir, es posible que haya una reducción en la demanda de cocaína, y por eso este, digamos, ofrece usted otra opción de por qué puede haberse reducido el número de incautaciones. Claro, yo digo que una droga releva a otra. Claro. Ahora, es interesante que este, y esto lo pueden ver en este informe que preparó el 100, o sea, se ve un una reducción en lo incautado en prácticamente todas las sustancias, o sea, en marihuana, por ejemplo, en dos mil veinte se incautaron tres millones y medio de matas por aproximar, y en dos mil veintidós para comparar el año entero, bueno, también son tres millones en lo que va del año, ahora son trescientos treinta y ocho mil. Heroína, por ejemplo, no se reportan incautaciones desde dos mil veintidós. Crack, no se reportan incautaciones desde dos mil veintidós. Y ahí tendríamos que ver los años de pandemia si de alguna manera inciden en algo, porque, ¿cómo están los datos en ese sentido, Marjorie? O sea, lo que podemos ver es sí, o sea. Es una disminución que digamos es consistente. Sí. Así viene siendo. Si no fuera por medir esto por medio de las incautaciones, ¿cuál sería un indicador, doctor Jiménez, que usted vería como más confiable? No, no diría más confiable, sino que justamente de sumar factores. Coronel Mérida acaba de mencionar uno que me parece muy importante, que es el tema en Estados Unidos, yo no conozco en este momento los resultados, anualmente hacen una encuesta sobre consumo, y efectivamente el tema de la cocaína en los últimos años ha disminuido, y paradójicamente hay momentos en que ha aumentado el precio y momentos en que ha disminuido. Otro tema importante de análisis, sumado a lo que decía el coronel Mérida, son las incautaciones que hacen en Estados Unidos de cargamentos grandes de droga. Aquí yo incluyo no solo la cocaína, no que otras drogas más. ¿Qué otros factores nacionales son importantes? Es el factor de la presencia y el impacto que tienen las actividades en lo local, en las comunidades, y en los gobiernos locales. ¿Cómo se mide esto? Se mide fundamentalmente uno, algo que se mencionó que no es muy alto, pero sí hay violencia, que es la violencia por cuestiones de narcotráfico, entre grupos para ocupar territorios, etcétera, etcétera. El otro tema que es importante es identificar, que es difícil porque se requiere de un trabajo de inteligencia criminal, en qué otros ámbitos o áreas de la economía ilícita estos grupos participan. Se sabe que, por ejemplo, muchos grupos de narcotráfico ya están en el negocio de la trata de personas, por ejemplo, no solo del traslado de indocumentados hacia el norte, sino también el tema precisamente de la prostitución ilegal, incluso la prostitución de menores de edad. Hay otros temas que están, digamos, invirtiendo, digámoslo de esa manera, al capital ilícito, y eso, hacer un chequeo de eso y cruzarlo, permite un poco saber cuál es el impacto y cuál podría ser. Ahora, volúmenes, cantidades, es muy difícil. Hace tres años, cuatro años aproximadamente, que está reportado, pero también un informe que publicó el CIEM, la DEA sostenía, en un informe, creo, no recuerdo el año, pero fue más o menos como en el 2010 o 2012, la DEA decía que de lo producido de cocaína en Colombia, en Guatemala, se pasaba del 75 al 80%. Ese dato, digamos, yo siempre me he preguntado cómo hicieron para calcularlo. Me imagino que debe ser serio, pues no, es la DEA, pues no, no creo que sea un informe que no sea serio. Entonces, si se mantiene una dimensión de esa naturaleza, como la DEA afirmaba hace diez años, yo no sé si ha variado, no conozco los estudios que yo no me dedico al tema del narcotráfico, propiamente dicho, pero sí creo de que es una situación muy grave, digamos, porque si bien el narcotráfico no es un problema inmediato a la seguridad de las personas, a los ciudadanos de a pie, por decirlo de manera, como se dice, en Guatemala, esto no les afecta directamente, sí están empezando a tener impactos en las cuestiones comunitarias, en el comportamiento de algunas dimensiones.